buenos días buenas tardes y buenas noches estamos otra vez aquí en comicueva ya listos para hacer un review en esta ocasión de un lote de tarjetas que acaban de llegar por supuesto esto ahora sí que proxys para la bandita para que puedan tener acceso económico a tarjetas que de otra forma pues yo creo que serían mucho más caras en este caso vamos a empezar con esta de yugio de la maga oscura a mí siempre me ha gustado muchísimo la maga oscura así que pues siempre me gusta tener variedad de este personaje y pues vaya que ya tenemos varias en la carpeta yo creo que un día voy a mostrar toda la ya la colección que se está haciendo estas cartas proxy porque la verdad es que existe ya hay mucha variedad y pues están hechas precisamente para evitar esos gastos caros porque en que mucha gente ahora anda por internet pues con este pues especulando sobre los precios de las tarjetas y van vendiéndolas muy caras entonces esto es una buena opción de que puedes tener el coleccionario con muy buena calidad en tu colección y pues a bajo precio y pues vámonos a unos que yo mandé a hacer en este caso tenemos a los dioses egipcios pero de waifus vienen aquí tenemos a slifer acá tenemos a obelisco el atormentador y aquí están como file center miren está así como tarjetas con full art para que las usen en el juego o para que las puedan tener y aquí tenemos a el dragón al lado de ra la verdad cartas excelentes pero pues para la la sacamos de varias formas porque vean nada más acá también tenemos las tres pero miren en esta ocasión como se vieran así como en la serie se acuerdan como en la serie de televisión venían los dioses egipcios pero venían con cartas de colores aquí están y con los efectos más asemejando asemejándose a la serie no que son más bien como textos épicos ya vieron así para que bajes la carta de dios egipcio y tú le inventas los poderes a tu gusto no acá tenemos a slifer quiero que lo vean aquí con tranquilidad vean qué bonito foliado tiene la verdad que se ve excelente luego tenemos aquí a este obelisco el atormentador por así que juntando dos cosas que a mí me apasionan las tarjetas coleccionables y las monas chinas no pero pues también haciéndolas ver así como cartas este muy 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 coleccionables muy bonitas para que ustedes las las unan a su colección entonces la verdad que se ve muy muy bonito aquí tenemos las tres y en qué bonitas se ven y pues aquí les mostré esta variedad y tenemos otra variedad de estas tarjetas a mí en estas son las tenemos aquí otras versiones bueno estas son repetidas son las versiones de juego de como como en la tele y tenemos estas que ya son los textos completos que ya son las versiones jugables no por si ustedes las quieren jugar pues ya en sus barajas de juego tenemos estas que ya son versiones jugables no así con las que diferencia tienen que las otras y se dan cuenta bien tienen las cartas con los colores y éstas vienen las cartas con el color cafecito característico del monstruo con efecto de yugioh y pues los efectos obviamente vienen muchísimo más detallados no para que ya sean jugables dentro del meta juego entonces la verdad que se ven muy padres ya sea que lo quieran de una forma o de otra o de otra aquí los tenemos bien aquí también tenemos otro juego de file center con full art vamos a colocarlos y acá tenemos los jugables miren acá tenemos otra versión a no estos son versiones de versiones de de la serie y estas son versiones jugables muy bonitas y vean varias para que haya para todos y pues miren como no puede faltar aquí ya tenemos más bien cartas como de magic este es como una una criatura toquen bien para la gente que quiera ser soldados aquí tenemos unas sexy soldaditas para que hagan sus criaturas toquen de magic acá también de magic tenemos una tarjeta de la princesa azula hecha como si fuera una tarjeta de magic aquí para los fanáticos de avatar no ahora que se está poniendo tan de moda avatar el maestro del aire que se viene la serie nueva llévense su azula vamos a separarlos por tipos acá de magic miren acá tenemos este que se dar rito a la quita bien este aquelarre de brujas así para espantar a las mamás no que dicen no esos juegos son del diablo ven aquí hay uno que que si espanta no este es este de acá me llamó la atención por eso y miren para los fans de vamos a separarlos para los fans de de lord de lord of the rings miren nada más está esta tarjeta de gandalf vean nada más que bonita se ve hasta saben que me parece como hasta parece como un póster como si fuera de un concierto de una banda así como de de música de rock alternativo pero pues es gandalf de white no ven qué padre qué bonita ilustración ni parece que fuera de magic de gatron y está muy bonita muy alternativa y aquí tenemos a su parejita tenemos esta de sauron para también los que son fanáticos del señor de los anillos vemos estas tarjetas súper geniales entonces vean nada más entonces ahora sí que puro coleccionismo bueno bonito y barato luego tenemos esta que también es un token este es un soldado y miren una chica waifu esta sí se ve súper genial esta sí me gusta me gusta bastante con este toque de chochitos luego tenemos este que también es un token una criatura token de magic pero con una ilustración de de nuestro amigo genzo famoso ilustrador conocido por su trabajo en mitos y leyendas entonces vean qué bonita sirena se ve de lujo y vámonos por más acá tenemos un tutor vampírico que es esta chica en una tarjeta también que emula una tarjeta de magic de gator inc y luego tenemos las buenas tarjetas de mitos esta que se llama 7 contra temas estas son de las tarjetas nuevas que están saliendo para el formato de segunda era luego aquí tenemos a las chiquibabies aquí tenemos a medusa en qué bonita medusa se van y para las chiquibabies y luego a ver vamos a ver qué tenemos así tenemos a red de plata un talismán de costa de de jugar red de plata para anular un aliado que esté entrando en juego un clásico que no debe de faltar en todos los mazos muy bonito también tenemos también aquí a esta cómo se llama adana esta me gusta está muy buena y pues la verdad muy buena carta también de genzo luego por acá tenemos de yugio tenemos este file center card aquí tenemos una waifu una una duelista que también se verá acá a la colección tenemos esta que también está me acuerdo que esta chica era la coprotagonista de yugioh gx me acuerdo está muy muy buena y pues otra vez regresando a mitos acá tenemos oros pero en este caso son este kristen huxley que debe ser por ahí díganme si es una díganme qué tipo de actrices parece una actriz chingüengüenchona eso me da la sensación y aquí nos mandaron esta así sé que es cosplayer aquí está james que es una cosplayer haciendo a james como en ese en ese infame capítulo de pokemon en el que se trasviste pero esto sí es una chica se ve acá súper chido como para un oro inicial de mitos y leyendas también para los fanáticos de castelvania bien tenemos aquí a lucar transformado en una tarjeta de mitos y leyendas para que se vea súper bien y yo creo que la gema de la corona es esta que pues nada más puedo mostrar una de dos porque esta es como una tarjeta que vive que se van a la playa esta es una morgan una tarjeta de mitos y leyendas trae toda la habilidad de mitos y leyendas pero es la bruja morgana y trae doble versión porque viene en su versión de playa y en su versión de playa nudista entonces se ve súper genial ya si ya si alguien la quiere esta se vende así vienen las dos las dos muñequitas toda la verdad que está súper genial esta morgana aquí para mitos y leyendas y pues que les digo la neta es que no se no dejan deben de llegar este cosas muy interesantes aquí a con mi cueva siempre se vienen cosas bien padres entonces es siempre esténse atentos porque ni yo sé todo lo que va a llegar pero de que llegan cosas buenas llegan cosas muy buenas así que sigan atentos aquí seguimos en contacto nos vemos en un próximo vídeo y ya saben que si algo de aquí les interesó estamos para servirles en el whatsapp 55 25 33 41 16 en facebook estamos como adrián gutierrez con mi cueva y por supuesto que me pueden dejar aquí un comentario en la caja de comentarios y pues ya saben invitados a que con mi cueva tenemos todas estas tarjetas exclusivas aquí de con mi cueva y pues un montón de cosas de tarjetas coleccionables juguetes coleccionables tazos coleccionables pepsilindros coleccionables y un montón de cosas de toda la cultura geek para ustedes seguimos en contacto y nos vemos en un próximo vídeo